Ser líder es reconocer tu grandeza y no pedir menos a cambio. Ser líder es volver a festejar el campeonato en el lugar más importante de la ciudad. Ser líder es estar día a día en el rebaño. Para ser un líder a veces hay que seguir a Guadalajara, a lugares donde no tenemos pensado. Pero siempre, siempre estarán días los líderes. Somos los líderes del rebaño. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos una emisión más de Líderes del Rebaño. Desde la hermosísima ciudad de Guadalajara. Cinco partidos consecutivos van ya en el que el Guadalajara vence al Atlas. Lo que parece ser ya una paternidad en contra de los rojinegros. Y el día sábado, el día sábado Chivas lo vuelve a hacer. Un partido de preparación, pero en medio de una copa, la llamada Copa por México. Tenemos todo acerca de este gran partido del Guadalajara. Lo bueno, lo malo, lo vamos a analizar. Agradecer a Del Monte y ese y doblevó el placer. El placer que nos da que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. También a la gente de Atlética, muchísimas gracias. Pero ustedes sobre todo por estar con nosotros en una emisión más de Líderes del Rebaño. Desde Casita. Quiero presentar a mis amigos y colegas hoy en un programa. Pues un programa contento para mí. Pero bueno, lo vamos a platicar. Ale Rodríguez, mi amiga norteña. Ale Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal compañeros? Muy bien. Así como lo dices, güerito. Empezamos la semana con el pie derecho con un truco de Chivas. Bueno, ahora sí que toda la gente que se va conectando vayan mandándonos sus mensajes. ¿Qué tal les pareció el partido? Porque durante el programa, claro que sí, los estaremos leyendo. Muchas gracias, Ale. Mi compañero y mi gran amigo, Alec Ramírez. Puntual como siempre. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. ¿Cómo te va, güero? Placer saludarte. Buenas noches. Saludo, Ale y a todos los que nos siguen ahorita y después que lo ven ya el programa por cuestiones de horario que no se les acomode y que nos ven en la retransmisión en la madrugada, en los noctámbulos, en la mañana, mediodía. A la hora que nos vean, un abrazo, un saludo. Hay que analizar lo que hizo Guadalajara el pasado fin de semana, en donde creo que no se exigió al 100%, no tuvo rival, la verdad. Prácticamente el equipo de los rojinegros no ofreció mayor resistencia. Platicaremos acerca de cómo se paró uno, cómo se paró el otro. Y la importancia que le da un técnico y otro a esta preparación que va arrancando mientras uno manda al mejor once, como lo habíamos anticipado, para este partido. Otro dijo, no, yo me voy para no verme tan mal y que digan, ah, es que perdí contra un equipo que mandó titulares y yo suplentes. Rafa Puente, ya platicaré más adelante el detalle de todo esto, Miguel. Perfectamente de acuerdo contigo, Alex. Buen, buen, buen punto para platicar. Finalmente cada equipo sabe lo importante que es enfrentar los torneos y lo importante que es defender un llamado clásico. Lo importante que es, y lo vamos a analizar, buen punto de vista, Alex. Y antes de empezar con todos ustedes en este programa, yo quiero agradecer sin duda a alguien muy especial y especial para todas las familias mexicanas. Bueno, señores, Del Monte está con nosotros, importantísimo, Del Monte. Y yo no suelto, yo no suelto, Ale y Alex, mis trocitos de piña, porque me encantan, porque me encantan en gelatinas. Y bueno, Del Monte está con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Ale, Del Monte, in the house. ¿Qué tienes contra el profe? ¿O a qué te refieres, güero? Porque si hablas de los que vienen en Aníbal, la verdad es que son riquísimos. Yo me quedo, como siempre, con las cerecitas negras y también con el coquetel de frutas, que es muy rico. Aunque no le golfeo también al durando en la almíbar, ¿eh? Mira, para la noche antes de dormirse, un aperitivo así, tomarlo como tal, un postrecito y listo, vámonos. Así es, Alex, Ale. Yo me quedo con los cups de avena, deliciosos. Deliciosos, así como Pollo Briceño, que de hecho hace unas horas subió su foto con su cup. Así arrancamos la semana con toda la actitud. Y claro que sí, con Del Monte. Muchísimas gracias a Del Monte. Y las estrellas del monte, tanto el Pollo y Briceño y Alexis Vega, tuvieron acción. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Pues vámonos a las acciones. ¿Qué les pareció, Alex y Ale? Ale, la entrada. Cierto lo que dice mi buen amigo Alex. Un equipo dándole mucha más importancia. Un partido como Chivas Atlas y una copa de por medio en Guadalajara. Y el equipo de Rafa Puente que sale con muchos chavos, ¿no? Hay que decirlo también. Sí, de hecho, bueno, Chivas definió el partido desde el primer tiempo. Desde el primer tiempo se supo lo que se venía, ¿no? Durante el partido. Bueno, claro, se vio un total segundo tiempo muy diferente. Pero Chivas supo defender y jugó un clásico tapatío, ¿no? Perfectamente de acuerdo. Me llamaba mucho la atención lo que decías, Alex. Y la neta, se me hace un muy buen análisis de tu parte. La importancia que, de verdad, a recalcar por la gente rojinegra, porque hay muchísimos aficionados de Atlas aquí en Guadalajara que le dan la importancia al clásico como los de Chivas. Y prácticamente, digo, no es culpa del Guadalajara. El Guadalajara jugó tranquilo a medio gas y resolvió el partido en el primer tiempo, como lo dice Ale. Sí, fíjate que hay una jugada clave arrancando, que la acabamos de observar, la de Lucho Acosta, que falla y ve esta nada más la que se pone el traje, ahora sí que de frac, angulo, y que se le pone ahí un momoncito para que las cosas tan difíciles en el fútbol las hace ver fácil. Y me refiero a JJ Macías, cómo solamente le cambia la trayectoria al esférico. Y también, obviamente, con esa parte interna del pie izquierdo, se la pone a contrapié al arquero y no le quedó absolutamente nada que hacer a Hernández. Me gustó el desempeño de Guadalajara. Insisto, no fue un jugador y ve esta nada más. La de angulo, ese spring, esa serenidad que tiene de llegar al área y ve dónde está ubicado el arquero y simplemente se la tira rasa abajo, al costado derecho, donde le duelen los arqueros también. Hay que señalar que, para mí, el mejor jugador del partido fue angulo, por la disponibilidad que tuvo al sacrificio, por la lealtad que tuvo también, obviamente, para darle al compañero que estaba mejor ubicado. Y aquí Alexis casi se manda un golazo en ese tiro libre que se la puso pegada al poste en derecho al arquero y que, porque alcanzó a reaccionar, no sé si se metió a mi güero Ale, pero la verdad es que Guadalajara, cuando atacaba, daba sensación de peligro. Y no tuvo rival, güero, porque mientras Guadalajara mandó un equipo plagado, obviamente, de titulares, en lo que ellos pensaban, o piensa el técnico que van a llegar para arrancar en la apertura 2020, atrás mandó un equipo totalmente alternativo, en lo que parece una falta de respeto para la gente, los rojos y negros, porque se ve que el técnico no tiene una identidad con el equipo, pero eso es punto. Y aparte que estamos para analizar el Guadalajara, y me parece que, dentro de lo que se tenía establecido, Guadalajara cumplió futbolísticamente. Hay que ver, ya en la parte complementaria, porque hay otro análisis por separado. En el complemento, sí me gustaría señalar que hubo jugadores, a mí en lo personal, que me quedaron a deber, en el caso, por ejemplo, de Eduardo López. Lo vi. No, bueno. Yo no sé. Totalmente. Yo no sé qué tanto esté arriba de su peso, o yo no sé si la camisa traía abajo un chaleco especial o extra, que lo hacía ver un poco más abultado, pero yo no lo vi tampoco, con esa hambre de pretemporada, queriéndose ganar un puesto. Lo mencionábamos desde que arrancó prácticamente los entrenamientos Guadalajara, desde que nos dijo Alexis Vega. Yo quiero jugar, sé jugar por fuera por derecha, por fuera por izquierda, sé jugar de centro delantero, pero donde mejor me siento es atrás del nueve. Al lanzar ese dardo prácticamente venenoso, ya le estaba poniendo ahí en entredicho, o que Eduardo López ya no iba a tener tanta oportunidad en ese aspecto, en ese sector, y también que por el lado derecho la va a tener bastante complicada, porque si te pones a analizar, es Toril Antuna, que ahorita él ya está próximo a regresar, y en el caso, por ejemplo, del Cone y Brizuela, ni decir que le compite, porque son características diferentes, mientras uno es encarador, atrevido, y también es muy leal en la recuperación del esférico, yo vi incluso a Eduardo López con poca disponibilidad, para la recuperación del esférico, y también para abrir o generar espacios. No sé si el segundo tiempo también Chivas lo jugó yo un tanto, pues como un pelea a pelea con el Atlas, pero más en medio campo, no con tanta llegada de fondo, sí le generó dos Atlas, pero de ahí en fuera creo que no tuvieron rival, mi estimado güero. Fíjate que es importante dos cosas que dices, bueno, ah, perdón, este, antes de que se me olvide el punto, dime, dime Ale, dime Ale. No, no, no pasa nada. Fíjate que es importante, gracias, este, el asunto de Toño Rodríguez, que hace un hueso, bueno, de cierta manera es mucho error del jugador de Atlas, pero Toño Rodríguez está en una excelente ubicación, evidentemente no sé si hubiera cambiado el rumbo del juego, que Atlas hubiera abierto el marcador primero, yo creo que no, porque dijiste algo muy importante, el equipo de Atlas no jugó con un plantel que pudiera ganarle al Guadalajara, aunque nosotros habíamos dicho en el programa del juez, y en el programa del lunes pasado, que con todo Iquiatas juega con su equipo titular, no tiene el plantel del Guadalajara, que no se nos olvide eso, bueno, muestra el día sábado, una de las cosas por las cuales creo que la directiva del Guadalajara se lo trae del Necaxa, ese jugador que encara, que pide el balón, que es grosero al ataque, que no tiene miedo de definir Alex, porque se parece mucho al gol que mete en Aguascalientes contra Necaxa, incluso define mejores que varios delanteros que hay en Chivas, no se asusta con el balón, mete el segundo gol, y el segundo gol es una excelente jugada para el gol de un JJ Macías, que siempre está en una excelente ubicación, y por eso creo que no se debe de ir del Guadalajara, ¿no? Otra cosa que mencionas, importante, lo de la Chofin, te a veces piensan que este proyecto, algunos de nosotros, o yo en lo personal le tira, pero el señor siempre da argumentos para hablar mal de él, o hablar de las cosas mal que hace, ¿no? Yo creo que se pierde en un partido que pudo haber demostrado, como lo dices tú Alex, y la situación del peso ya es por demás, yo no lo culpo a él, a mí se me hace muy extraño que la gente que maneja el Guadalajara no lo note, o sea, el preparador físico en este caso, no vea que no está el peso de un jugador, y se nota, o sea, eso me llama mucho la atención Alex y Ale, que finalmente todos en la tele, y toda la gente lo ve, no es una cosa del Güero Vargas, no es una cosa de Alex Ramírez, o de Alex Rodríguez, o de Tamayo, o de Tony, es una cosa que llamó la atención para todos los medios de comunicación, incluso Gómez Junco lo atacó, o sea, no es una situación de líderes, es algo que vimos en la tele, y que los aficionados vieron en la tele, entonces yo lo que a mí me queda, o sea, me da mucha bronca, como dicen los argentinos, no por él, ¿por qué los directivos? o sea, ¿por qué el preparador físico y Tena no lo ven? y sabes qué, güey, tienes que bajar de peso, no puedes jugar así, ¿no? Eso me llama mucho la atención, no sé qué les parezca eso, antes de analizar lo que dice Alex, que el segundo tiempo es otro partido. Sí. Pero mira, güero, yo creo que anteponiendo lo que dice la afición, o las que lo pueden tomar como una crítica destructiva, hay que ser más inteligentes, o sea, si se hacen señalamientos, es porque nosotros así lo percibimos, ya habrá un momento en el cual se platique con alguien del cuerpo técnico, con el preparador físico, con alguien del área correspondiente, o incluso con el propio Eduardo López, y que a lo mejor diga, estoy en mi peso, estoy bien, o ahí están los números que hablan, esa es una impresión que tuvimos mediante la televisión, porque, bueno, muy pocas personas las que estuvieron en el estadio, con el pasado sábado, y el hecho de que se comente esto, es como comentar también la buena actuación que tuvo en este, en este caso, en la primera intervención Rodríguez, porque bien pudo tirarse a otro lado, y Lucio Acosta la manda a guardar, o la buena actuación que tuvo también la definición JJ, o sea, son puntos de vista, no es crítica, no hay que caer en ese, en ese fanatismo tonto, decir estos güeyes siempre le están pegando, no, son puntos de vista, que se dan de acuerdo a lo que uno observa, insisto, ya habrá el momento en el cual, él tenga la oportunidad, o alguien decirnos, no, es que ustedes están mal, él está en su peso, ah, perfecto, ok, es solamente un punto de vista, y no es por estar dando hachazo, 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 simplemente, es platicar lo que estamos observando, en funcionamiento, insisto, en funcionamiento Guadalajara, creo que el partido que viene, va a ser totalmente opuesto a lo que fue el Atlas, y vamos a ver un equipo diferente, y por qué va a ser totalmente opuesto, porque Atlas, de entrada, regaló, y tú tocabas un punto muy importante, o sea, en nómina, y en nombres, no es más Atlas que Guadalajara, aunque la gente del Atlas, venda, ahora sí, eche humo, y empieza a vender, inflando la comuna 25 libras, para decir que tienen una plantilla, que puede aspirar al sexto lugar, para mí, Atlas no pelea entre el ocho, y el treceavo lugar, o sea, por ahí va a andar nadando, para mi punto de vista, entonces, el equipo al cual se va a enfrentar, el próximo miércoles, es un equipo que se analiza los cambios que hizo frente a Mazatlán, y que fue, creo que fue el partido más parejo, fue un 0-0, pero fue el más parejo, todos malitos, pero ese fue más parejo en cuanto al roce, en cuanto a llegadas, y va a encontrarse un equipo corrioso Guadalajara, vamos a ver, qué tanto ángulo, con esa velocidad, y esa explosión, que tiene, que ya nos demostró, que quiere recuperar lo que fue Necaxa, nos puede volver a dar frente al conjunto de Tigres, vamos a ver también ahora, si jugando, los mismos que saltaron, frente a los roquinegros de inicio, pues este equipo, va encontrando esa evolución futbolística, ese engranaje, para que funcionen, de acuerdo a la teoría que tiene el técnico, Luis Fernando Tena, un equipo agresivo, que recupera rápido el esférico, que cuando haya momentos de apretar al rival, para recuperar el balón, que se apriete, todos en bloque, vamos a verlo, poco a poco tiene que ir evolucionando Guadalajara, para mí la prueba fue muy buena, insisto, no se le exigió mucho a Guadalajara, porque no tuvo rival enfrente, pero me gustó y es un buen comienzo, porque imagínate, hubiéramos hablado de un empate, ante un equipo de calidad, insisto, del 8 a 12, para mí de la liga, estuviéramos cuestionando, que Guadalajara no haya ganado, y no metió más, porque no quiso, totalmente de acuerdo, les sirvió a varios jugadores, también para ganar confianza, y tal es el caso de Angulo, ¿no? Sí, sí, fíjate que, fíjate que, tendríamos que hablar, tendríamos que hablar, güero, si me permite, ya nada más para cerrar esto, antes de que se me olvide, como dices tú, eso te lo desolvido, güey, en la parte complementaria, jugaron jóvenes, por ejemplo, como Aguayo, que le seguimos la pista, y fue un jugador, que no se achicó, estuvo ahí, este, peleando, y todo, ojalá nos puedan bajar el volumen al video, porque está un poco alto, y vimos cómo estuvo también, bien posicionado, es un defensa que nos va a dar, que le va a dar mucho al equipo, y que es otra de las alternativas que tiene Luis Fernando Tena, ahora, ya repartió Luis Fernando de arranque, porque no está Uriel Antuna, y dices tú, qué buen problema ahora va a tener, porque él tenía pensado, que fuera Antuna en este arranque, pero ante la lesión, y próximo al partido frente al Atlas, entonces decide por Angulo, que por algo se debe haber ganado el puesto, ya están las once camisetas, que repartió el técnico, vamos a ver, de este primer partido, hay que tomar nota, para el primero, ya, del torneo apertura 2020, cuántos se mantuvieron, o cuántos dejaron el lugar, a otro que venga por ahí apretando, porque ve los titulares, bueno. claro, 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 y sabes que también es importante, aparte de lo que mencionas, bueno, metiendo a Guayo en este, en este comentario, que en el segundo tiempo, fíjate, yo, bueno, fue una observación que yo tuve, no sé si estén de acuerdo, de acuerdo conmigo, tanto Ale, como tú Alex, el primer equipo, que juega con Chivas, obviamente, es el titular, lo dijimos, son los hombres de confianza, Luis Fernando Tena, pero en el segundo tiempo, que tenemos la oportunidad, y esto es para muchos aficionados, que lo piden a gritos, y que quieren saber, qué pasa con el inventario, de jugadores, no, porque el aficionado rojiblanco, pide y pregunta, así somos los rojiblancos, a ver, y qué pasó con este, qué pasó, bueno, muchas dudas se disipan, pudimos ver a Madueña, pudimos ver a Alexis Peña, pudimos ver a Dieter Villalpando, que evidentemente, no es el equipo, que va a ser titular, para Luis Fernando, pero hubo algo que vi, que me gustó, más que el primer equipo, Alex, Ale, los vi con un poquito, de más orden, porque finalmente el equipo, no sé si el equipo primero, del primer tiempo, se confía, y por ciertos momentos, se ve desordenado, el equipo segundo, me gusta el orden que mantienen, digo, no dando mucho el peligro, a la puerta del equipo de Atlas, pero bien ordenados, me gusta el orden, un Madueña, que se equivoque en una jugada, pero después se repone, y se acomoda bien, porque finalmente, recuperar a esos jugadores, Alex, es importante para el Guadalajara, porque ya los tienes, porque están en el plantel, y porque no sabemos, en cualquier momento, los podamos necesitar, el caso de Alexis Peña, el caso de Madueña, el mismo Chavo Aguayo, me da gusto eso, finalmente yo decía, que había que darle cidad al partido, pero ya estando ganado, se fue un ganar, ganar, vimos jugadores, pudo haber jugadores, Luis Fernando Tena, ganamos, y bueno, salió ganando el Guadalajara, de todas las formas, ¿no? Ahora, fíjate que con la nueva modalidad, de que se van a poder hacer, varios cambios, y me refiero a los cinco, ahora, podemos decir, a ver, llevo un central, para modificar, y llevo, quizá a lo mejor, los dos laterales, ahí llevo ya tres jugadores, más el arquero, llevo cuatro, llevo a alguien, en la media cancha, cinco, llevo hombres por fuera, son siete, o sea, vas a tener posibilidad, de llevar, de muchas posiciones, para poder realizar los cinco, ¿por qué quiero meter esto a colación? Porque en algún momento dado, si tú puedes, meter, en un cambio, a Diter Villalpando, en media cancha, o lo quieres tirar por fuera, bueno, te puede cumplir, lo que tiene Guadalajara, es que tiene hombres, plurifuncionales, que pueden realizarte, no una, sino dos funciones, en el campo, de acuerdo a la necesidad, o a la exigencia, que tú tengas, dependiendo, cómo se te para el rival, eso me gusta mucho, entonces, se abre la posibilidad, para que no solamente tres, como anteriormente veían por partido, todo el torneo, nos la vamos a aventar, viendo cinco modificaciones, como vimos, ya, y como anunciamos, Tena va a ir con lo mejor que tiene, en el segundo tiempo, va a ser equipo, cambio completo, y que determinó Tena, tanta seriedad, el primer equipo, juega 45, el segundo juega 45, y tantanos, otros chavos que fueron, y que no tuvieron la oportunidad, de participar, pues obviamente, tendrán que esperar, otra oportunidad, Kevin Magaña, otro de los que hay que mencionar, por izquierda, ojo con ese muchacho. Exacto. También va a estar apretando, es un jugador, también que le gusta ir al ataque, vimos que era atrevido, entonces, todos estos tipos de factores, vamos viendo, cómo se desempeña el primero, pero poniendo mucha atención, mucho ojo, a lo que hace el segundo equipo, para que de ahí, se va a ir sacando la lista, de quienes van a ir a la banca, y de ahí se pueden ver, los recambios. Ojo, porque también hay que mencionar, Multimedios, en este momento, es una, es una empresa, que no está, ofertando, para estar en las transmisiones, de Guadalajara, debido a los cambios, que se vienen, que va a haber muchos partidos, o algunos partidos, por Easy, Televisi, TVSTK, van a transmitir, de manera conjunta, algunos del torneo, digamos, los triple A, quizá, por Easy se vayan, partidos, no triple A, como un Guadalajara, Necaxa, como un Guadalajara, ¿qué te gusta? Puebla, un Guadalajara, San Luis, esos son los que se van a ir por Easy, los otros, esos van como estaban, pero, Multimedios dice, pues a mí no me interesa, estar en uno, si en otro, en uno, si en otro no, pues entonces no, entonces, ya no va a haber tantas oportunidades, y sobre todo, para gente de Estados Unidos, de estar observando, este tipo de partidos, así es que, hay que estar muy pendientes, ahorita vayan analizando, porque luego después, a lo mejor se va a comprimir, yo por ejemplo, yo no tengo Easy, entonces a lo mejor va a haber partidos, que no vea, y me voy a tener que basar, en los resúmenes, o tendré que buscar el lugar, para irme a decir, ah mira, de acuerdo a la pretemporada, este chavo, debió de haber entrado, por este otro, y claro, si uno no dio, dices, acá está un tercero, en esta posición, o sea, por eso es importante, todos estos partidos, para después, ya en el torneo, ver cómo se reflejan, ya en la práctica, los puntos, claro, y también, oye, o sea, de Chivas, hay que una de las ventajas, de Chivas, obviamente, pues es la gran variedad, no de jugadores que tienen, y las posibilidades, que tienen de estar haciendo, estos cambios, a comparación de otros equipos, bueno, esa es una de las ventajas, de Chivas. Sí, claro que sí, y un último apunte, ya para platicar, un poquito con la gente, que tenemos mucha, 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 la gente está platicando, y está preguntando, lo último para decir, me da muchísimo gusto, la verdad lo digo, de corazón, por jugadores como Alexis Peña, que no lo han pasado bien, con el Guadalajara, desde que llegó, me da mucho gusto por él, verlo jugar, porque finalmente es del equipo, me da gusto por Madueña, me da gusto por Dieter Villalpando, porque de cierta manera, se hace presente, en el segundo tiempo, pide el balón, incluso se avienta un caño, precioso, o sea, me gusta lo que hace Dieter Villalpando, tratando de hacer, lo que decías Alex, para que lo vean, para que vean, que es una alternativa, me gusta lo que hace Dieter, me da tristeza lo de la Chóvis, porque finalmente, lo hemos dicho aquí muchas veces, yo quisiera que a él le fuera bien, porque si a él le va bien, le va bien a mi club, me da tristeza, porque sé que todo mundo dice que tiene, y me cuesta que no lo dé, me da mucha tristeza, porque el partido del sábado, estándole en la media cancha, era para que hubiera pedido el balón, y moviera el queso, como decimos en el largo del barrio, para partir el queso, pero bueno, el fútbol sigue, vamos a ver qué pasa, esperemos, se vuelva a acoplar, bajen los kilos que tenga que bajar, si es que los tiene arriba, y siempre, mientras estén en el equipo, tiene una oportunidad, pero bueno, buen triunfo en Guadalajara, con todo lo que platicamos, y vamos a ver qué dicen los aficionados, Ale, por favor, me interesa saber qué dice el chivo hermano. Si me permite, antes de que vaya Ale, ¿sabes un tema que dejaste, güero, ahí en la mesa? El tema de Madueña, ojo, Madueña ha tenido oportunidades, este partido, se aventó, mínimo, tres errores de párvulos, o sea, si debe de poner mayor concentración, y el tiempo que le tocó jugar, que fue prácticamente, segundo tiempo completito, pues si debe de poner mayor atención, si quiere ganarse un lugar, tiene que dar el 400% de lo que jugó, primeramente, en concentración, ya después, mira, que priorice la defensiva, ya después, si quiere ir al ataque, cuando tenga dominada la defensiva, entonces ya es otra cosa, porque, ah, hubo dos balones que perdió bastante peligrosos, no se vio bien, Madueña no se vio bien, y es de los que se les tiene que exigir. Pero oye Alex, o sea, me gusta tu comentario, porque me da el debate contigo un poquito, estoy de acuerdo contigo, pero no crees tú, que la situación de Madueña, ya es una situación, ya emocional, porque tampoco tan malo es, digo, no es el Madueña que conocemos, pero, pero sabemos que Madueña tiene, con que lo puede recuperar, yo siento que es una situación emocional, que sí tiene dos, tres errores, pero con el tiempo, o los minutos que le esté dando Luis Fernando Tena, en estos partidos, puede agarrar algo de confianza, y de a poco quitarse el error de su partido de liga del torneo pasado, importante también entender que los jugadores pueden tener broncas emocionales también, ¿no Alex? Porque sí se me hace muy obvio que se equivoque tal, porque pues tampoco tan malo es Madueña, o sea, como pues para ver ese tipo de errores, no sé cómo lo veas. Me preocupa, me preocupa mucho lo que dices, y te voy a explicar, y me voy a explicar, voy a tratar de ser claro, si fuera emocional, entonces habría más errores, y que ya trastocan, o que llegan, quiero pensar que no es eso, pero si fuera así, con el punto de vista que tú mencionas, entonces, el departamento de desarrollo humano en Guadalajara, pues tendría que hablarlo con él, y tendría que checar en qué nivel, o en qué momento de su vida está, o qué es lo que le agobia para no estar concentrado, eso por un lado, segundo, si tú el técnico ves que él no está, tienes que decir, no, pues tú no estás, va otro en tu puesto, mejorate, no te distraemos, y luego ya después vemos a ver cómo vas avanzando, o sea, son tres problemas, porque al final de cuentas, el que repercute, y el que se afectó más en la cancha, y el que se va a recibir más presión, es todavía Madueña, yo creo que Madueña, independientemente de cualquier tipo de presión que traiga, o extra, que yo quiero pensar que fue solamente una mala noche, ¿no? dejando de lado que no tiene ningún tipo de problema, yo quiero pensar que fue una mala noche, y que Madueña seguramente cuando le vuelvan a dar la oportunidad, ahora sí que nos va a dar cachetada con guante blanco, y va a dar una muy buena actuación, mira, ¿de qué se tratan los partidos amistosos? ¿de qué se trata este Copa por México? De que los jugadores aprovechen el poco tiempo que estén en el campo, es decir, para muestra un botón, y ahí está, volante, zurdo por izquierda, Jesús Angulo, salió pobre Flores, nada más le vio la camiseta, el número toda la noche, cada que la agarraba, pobre muchacho, se ponía a temblar, y le hizo las decair, y lo hizo ver muy mal, lo exhibió prácticamente, y ese muchacho va a sufrir mucho, a él sí tienen que darle mucho apoyo mental, tiene que agarrar a los clubes de los rocinegros, para que te digan, mira, no pasó nada, como los Men in Black, te ponemos acá abajo la pistolita, y pum, olvídate de ese partido, vamos a regenerar de nueva cuenta tu memoria, vamos a reactivarla, y en el caso de Angulo, él aprovechó su momento, aprovechó sus 45 minutos, qué mejor güero, que Madueña, lo hubiéramos visto en la parte complementaria, sin errores, volando por la banda, que esto provocaría, lo mismo que está haciendo en este caso Angulo, ya dijo el técnico, pues ya tengo varios elementos por ese sector, y qué padre se va a poner la competencia, y son problemas que a mí me gustan, porque lo que ha carecido desde Matías Almeida, y no vas a dejar mentir güero Ale, es que Chivas no tenía a un volante extremo por izquierda, que fuera viniera, que resolviera problemas, incluso tienen o tenían que habilitar a un jugador, cambiándolo de banda, perfil cambiado, valga la redundancia, ahora, si acá hubiera hecho lo mismo, copiado, la misma actuación que tuvo Angulo, obviamente con sus asegúnes, pues estaremos hablando, oye, pues qué parejo va a estar también la disputa de la lateral de la derecha, Madueña peleándole, perreo, 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 y mordiendo ya al Chapo Sánchez, eso es lo que tienen ellos que hacer, porque las oportunidades no van a estar siempre güero, es un equipo que no debes de esperar tanto, sí, no se pueden estar esperando a que se pongan las pilas, no, claro, pero yo, mira, yo entiendo lo que dice Alex, pero tampoco, yo entiendo que lo haces como cierta regla, yo no lo puedo entender como regla, porque cada humano en su cabeza sabe qué es lo que lo puede tumbar, no, también, por ejemplo, pones como ejemplo el jugador de Atlas, y ese sí está bien chavo, pero también hay chavos que entran y ven su oportunidad y la toman, o sea, no es como regla para mí, y lo de la situación de Madueña al decirte lo emocional, no me refiero tanto a que él pueda tener problemas extracancha, que lo tengan mal con Chivas, no, simplemente lo emocional puede irse directamente al campo, a que la última presentación que tuvo Jesús Madueña con Chivas le fue muy mal, tan mal que creo que terminaron habilitando al pollo, que a lo mejor esos demonios de repente le regresan, digo, a final de cuentas es lo que me refiero, un futbolista es un ser humano, y puede ser que tenga un problemilla ahí, ¿no? Pero como dices tú, ojalá nos dé cachetada con guante blanco, y como lo digo yo, ojalá me caigan en el hocico, porque finalmente es por el bien de mi club, así, así, así queda claro, ¿no? Pues ahí está, no sé qué nos diga la gente, ¿qué dicen los chivermenes? Bueno, aquí la gente, Alex, Alex Medina, Madueña, si no mal recuerdo, llegó lesionado, y eso, merma, a los jugadores, Madueña no existe, no, no ha mostrado nada desde que llegó a Chivas, esto es lo que comenta Alejandro González, también Francisco Javier Gutiérrez dice, ¿son reales las imágenes del sobrepeso de la Chofis? Pues sí, son reales. Son reales, bueno, yo no sé, ya me hizo dudar Alex. Es que la tele engorda, acuérdate, bueno. Ángel Silva, Chapito ya se dio cuenta que Madueña no le va a quitar la banda derecha, Marcos Cáceres, a Madueña tenemos que verlo como posible, futuro de la lateral derecha de Chivas, le puede aprender mucho al Chapo, tiene errores, pero todo se puede mejorar, ojalá. ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es un jovencito. Ya no es un juvenil. No, ya no es un juvenil, eso sí es cierto. Él lo trajeron, aguántale a la cantera, Madueña no, Madueña si este torneo no da, Madueña se tiene que ir del Guadalajara. Sí, claro, ya no estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo con Alex. Ahí sí estoy de acuerdo con Alex, él no viene a aprender, él ya es lateral de mucho tiempo. Exacto. Y ahora, me llamaba mucho la atención lo que dices, güero, es que la mejor del problema, y que tuvo el torneo pasado que no dio, yo también diría, bueno, pues si él va a cargar con ese problema, tampoco es jugador para vestir la camiseta de Guadalajara, o sea, acá siempre hay presión, siempre se les exige, siempre, y así puedes haber dado un mal partido el fin de semana, o metido un autogol, güero, tienes que reponerte, no hay tiempo de ganar. claro, claro. Vuelto, pum, porque si no entonces decimos, oye, pues entonces Eduardo López, ¿cuánto tiempo también se le tiene? Ah, pero estás comparando un jugador que tiene cinco años con la Chivas, con uno que tiene diez partidos con el Guadalajara, Alex, o sea, a lo que yo voy, es que sí puede ser lo que comentas. A lo mejor sería un problema sentimental o mental también, ¿no? No, es que a lo mejor sí es cierto lo que comentas, Alex, porque, pero también estamos hablando de un jugador que pertenece al club, y que tiene tan solo diez, o sea, diez partidos, de repente a mí se me hace muy injusto decir, ya no sirve, cabrón, pues espérate, también dale chance, no tienes los cinco años de Javier Lachofi López, ahí sí como que ya te pones a pensar, tienes diez partidos, ok, no tiene poco, pero tampoco tiene ni siquiera un torneo completo, completó, valga la rebusnancia, como lo dicen. ¿Cuánto le darías? ¿Aventado? O sea, ¿cuánto te gustaría darle para que el jugador dé? Pues cuando menos un torneo vale. Pero, a ver, bueno, pero Chivas no es para experimentar a ver cuántas cajeteadas se avienta por partido, en Chivas tienes que llegar y tienes que rendirlo del primer minuto, vienes de afuera, ganas más que muchos canteranos, o sea, en Guadalajara a Madueña no se le tiene que esperar, se le tiene que exigir, es decir, estoy de acuerdo con lo que ella es como con Angulo que decía, es que a lo mejor me costó la adaptación, no, vienen de afuera, ellos tienen que dar y por algo los trajeron, y Madueña, si no da este torneo se tiene que ir, punto. Eso es otra cosa, pero, con ese argumento. En el caso de Eduardo López, yo también decía que este torneo, Eduardo López, por su bien futbolístico, por su carrera, tuvo que haber dejado en Guadalajara un año, una compra para que, para que viera otros, fútbol, para que viera otros clubes, cómo se le trata, y para que valorara. El entorno en Guadalajara, a veces, aunque uno quiera cambiar, y te lo digo por experiencia, el mismo entorno te vuelve a atrapar, de alguna u otra manera, eso, y tú lo sabes, güero, Alex, o sea, el entorno te atrapa, y aunque pueda meterle bien, te lleva, te acarrea. Con ese, es que sabes que Alex, con ese argumento, pues ya se hubiera ido también Antuna, no, pues no rindió desde el primer minuto, o sea, es que ahí, yo, bueno, yo lo veo diferente que tú. Pero fíjate la comparación. pero déjame, déjame, te digo ahora yo, déjame, te digo ahora yo Alex, dame chance, dame chance. Mi argumento es este, y yo te lo digo con todos los colores de mi club que amo, con todo mi corazón, te lo digo, y lo digo en mis lives, este es mi argumento, te lo voy a decir. Los jugadores en Chivas tienen que rendir pronto, muy pronto, pero también no les puedes dar cinco partidos, porque no es lo mismo jugar en el Necaxa, que jugar en las Chivas, con todo respeto, no es lo mismo jugar en el Galaxy, que jugar en el Guadalajara. Eso mismo te lo acaba de decir Antuna. Espérame, no, 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 no saques de contexto lo que digo. No, no, no. Se equivocó. Trajo un jugador entonces que no está. no, Lo está sacando de contexto. No, no, También dale chance al jugador. No le pidas que el primer minuto. Es que no hay chances. En el Guadalajara no hay chances, tienes que, mira, no, 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 albara, al contrario, es que yo entiendo lo que es el Guadalajara. No es en Chivas, es tan fácil. Todos los jugadores que están en Chivas ahorita traen una herencia de títulos que no lograron ellos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, pero eso ya es otra onda. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No, no, no es otra onda, porque por eso es la historia y la grandeza del Guadalajara. Por eso mismo traen esa carga. Y esos escudos que están ahí. Espérame, espérame. Sí, pero espérame. Entonces, la directiva debe tener el ojo clínico para traer, decir, no desgasten la herencia que traemos de títulos. Mentalmente tú tienes que llegar y a los jugadores te aseguro porque muchos me han dicho cuando los contratan oye, aquí no hay tiempo de espera, aquí se tiene que rendir. Tú llegas para hacer esto, tú llegas para hacer lo otro. O sea, ellos están claros de cuál es que a lo mejor, como dices tú, no se dimensiona hasta que está adentro. Pero Antuna, para mí, el torneo, el partido de los que dio, para mí empezó de menos y comenzó a más. Tum, tum, tum. Pero en Madueña ¡Ah, oye, sí lo esperaste más de un minuto! Normal, normal. No, güero, pero ve lo importante que fue en algunos partidos. Madueña, cuando entró la cacetilla Eso es que estás revolviendo las cosas, Alex. Yo no estoy diciendo que no, tienes razón. Lo que a mí no se me hace tan así como lo dices es decir que un jugador desde el minuto que llega uno tiene que responder. También hay que tomar en cuenta lo que es Chivas. No es fácil usar la playera de Chivas. Así vengas de cualquier equipo, seas la estrella de cualquier equipo. Usar la playera del Guadalajara es diferente, es muy diferente. Yo tampoco estoy diciendo que los esperen años porque luego se confunden las cosas y ponen palabras que uno no dice. No, yo quiero que en el Guadalajara triunfen, pero tampoco los voy a entonces esas vamos, el chapito nunca hubiera triunfado, se aventó cinco años, cuatro años sin hacer nada. Finalmente tuvo su tiempo y terminó siendo un lateral inamovible. O sea, nada más que no se confunda eso. Yo no estoy diciendo que los espero años porque luego vamos a estar esperando años. No, pero tampoco a los diez partidos decir güey cinco partidos, ya no es de Chivas. Son cinco partidos, seis partidos. Espérate güey, es otra ciudad, es otra playera. Estoy recibiendo los flashes de las cámaras de todos lados. Es el Guadalajara. Yo te puedo apostar que hay muchos jugadores que a los tres, cuatro primeros partidos no les costó y después terminaron haciendo cosas buenas con Chivas. Lo de Madueña sí, se ha equivocado y mucho, pero pues ya lo tenemos. Hay que tratar de apoyarlo y así no da. Finalmente el fútbol lo va a sacar. Si no trae, se va a ir. Por el momento digo que hay que ver que pueda darle algo de pelea al chapo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Fíjate, cuando llegó Madueña, yo dije que para mí, te has de acordar, que para mí no era un jugador que tenía las cartas para llegar al Guadalajara, que no tenía ese bagaje para ocupar un puesto tan importante en un club donde, si recuerdas laterales derechos, o sea, no es Zárate, para él, o sea, ha sido uno de los más recientes de los últimos que el club vimos que fue un triunfador. El Chapito Sánchez, ¿no? Porque de ahí en más, imagínate, trajeron a Varnanquin y también fue un, que fue un muy buen año para él. De hecho, la directiva lo adquiere. Y luego después, como tú dices, hay que darle chanza. Mi punto de vista no cambia, para mí tendría que dar. En la otra parte, en la de Uriel Antuna, también para mí, dije, es un jugador que a mí se me hace excesivo en el costo, mas no una mala contratación, porque es un jugador muy diferente. Y tenía mis dudas de cómo iba a responder. Y, por ejemplo, Angulo ya reconoció que no le pesó el escudo a la playera, pero que sí sufrió para adaptarse. Eso es parte también de que te pesa la playera, lo que tú mencionabas, güero, que no es fácil vestir una playera como la de Necaxa, o venir y vestirla del Guadalajara. Y acá le sucede lo mismito, pero lo mismito a Madueña. Yo no sé si cuando sale le tiemblan las piernas, pero sí tendría que demostrarnos y taparme y callarme el hocico con una buena asistencia, desbordando por la derecha, siendo un jugador diferente, que diga al Fernando Tena, mira, tengo dos hombres confiables por derecha, porque te hago una pregunta, güero, Ale, ¿qué pasa si se lesiona al Chapo? ¿Por quién vas? ¿Por Cortés o por Madueña? Yo mejor meto a Cortés. Madueña ya sé que se me va a equivocar. Exacto. No, aparte, güero, Bueno, pues eso podría ser, pero... Que los jugadores cuando llegan a Chivas saben al club a que llegan, saben la playera que van a vestir. Entonces, Chivas no es cualquier equipo como para que vengas a dar el 60% de lo que te vas adaptando, sino que tienes que dar el 100% desde que te pones la playera de Chivas. Así es, ¿no? Bueno. Y tú más como aficionado lo sabes, ¿no? Desde como aficionado quieres exigirle a los jugadores desde el primer partido y quieres que demuestren por qué los contrataron y por qué pagaron lo que pagaron por ellos. Sí, pero todo... Eso es que eso sería lo ideal, Ale y Alex. O sea, lo ideal sería eso. En un mundo maravilloso sería que desde el primer minuto metieran muchos goles y todo, pero también hay que pensar que no es fácil. Y el mismo Antuna lo dijo, ¿no? Y creo que lo dijo para ti, Alex. Es que lo dijo. A mí me costó trabajo entender lo que era Chivas. No es fácil. O sea, y ya por eso lo vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque me terminaste diciendo lo que yo te decía, Alex, que vino de menos a más. A eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, no está, no está, no es. La camisa de Chivas es muy difícil para mí usarla. Y lo hemos visto con muchísimos jugadores que han venido y han fracasado porque Chivas es Chivas, ¿no? Es muy complicado. Hay que dar el do de pecho cabrón en el Guadalajara. Pero también decir al primer partido quiero que meta cinco goles, que es casi casi como lo dijiste, Alex. Ese es mi punto de vista porque después le hago que la gente como que no nos entiende, ¿no? O se malentiende lo que estamos discutiendo. Y yo me fui más bien a lo literal, a lo literal que dijiste, güey. Se oyó así como el primer minuto. Bueno, sería lo ideal, pero hay veces que no es tan fácil. Pues hay que entender un poquito eso y no esperar años, ¿no? Tampoco, ¿no? Y otro lo que entiende la gente. Una cosa es lo que digo y otro lo que entiende la gente. Yo, por ejemplo, yo no espero que... No, Alex. Si tú dices que tiene que dar desde el primer minuto es muy literal. Es muy literal. No, sí, claro. O sea, yo así lo entendí, güey. Desde el primer minuto... Ah, no, pues claro. Me voy a explicar otra vez para que no queden dudas. Desde el primer minuto tiene que estar bien, pero bien cincho atrás, cubriendo su lateral de la derecha. Si te dan 45 minutos, cero errores. No se permiten errores. Así debe ser. Es salir en el Guadalajara. O sea, cuando vas al ataque, hay momentos el técnico te dice cuándo sí puedes ir y cuándo no puedes ir. O sea, es tan sencillo el fútbol como lo hace ver JJ y no lo voy a pedir cinco goles. Sabes que de cuatro te va a meter una o sabes que de diez a lo mejor no va a meter ninguna. Son noches o tardes en las cuales no están los jugadores apuntados. Pero yo creo que es bien sencillo y vamos a coincidir en lo mismo. O sea, Madueña, si tiene minutos para que demuestre, el propio técnico, el rectángulo verde se los va a cobrar para él ver. Si tiene que jugar, no tiene que jugar en el Guadalajara, ¿no? Sí, sí, pero ya nos contradecimos un poquito, Alex, porque el partido, el programa pasado estábamos hablando de que el Chapo tuvo uno o dos años malos y terminó sin una figura y pues ya no entendí ese argumento. Pero bueno, yo solamente digo, y no, si te entendí cuando lo dijiste. No, espera, 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 no, espera, te entendí. No, 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 espérame, es que no fue un año, es que tú ya te me estás yendo mucho para atrás, pero la recapitulamos y que no tengo bronca. En el caso del Chapo tuvo un año malo, pero lo tuvo porque José Manuel Chepo de la Torre así lo quiso, lo tenía en la banca. A él sí lo tenía mentalmente acabado. El propio jugador nos reconoció en una entrevista que él incluso pensó hasta en retirarse, hasta en irse. Yo lo vi jugar, Alex. Yo iba al estadio a verlo. Sí, pero ese fue el año en el cual el equipo andaba pésimo, no era solamente el Chapo, estaba en problemas de coeficiente bastante graves. Y después ya fue cuando viene toda la reingeniería, ¿te acuerdas? Que llegó Almeida y que viene y con Almeida fue capitán. Pero ¿cómo? Un manejo de vestidor diferente, cero egos, vamos a tratarnos diferente. Yo creo que estamos en el mismo punto, güero. O sea, al final coincidimos en que sí, hay que darles tiempo a los jugadores, a los de cantera. Para mi punto de vista, para ti, a los de afuera hay que espalos un poco, para mí no. Desde el primer minuto, para mí sí tienen que marcar diferencia con lo que hay. Sí, tienen que marcar diferencia. Para competir con el Chapo, yo te digo ahorita, güero, bien sencillo. ¿Lo trajeron para competir con el Chapo, sí o no? Sí, claro, claro. Y lo ha hecho mal. Yo lo único que digo para que se entienda es que lleva, realmente ha jugado dos partidos con Chivas, uno. O sea, yo por ejemplo, yo ahorita como no contrataron a nadie, mi postura es, güey, lo tenemos, hay que apoyarlo para que rinda para el Guadalajara, ¿no? Esa es mi postura. Creo que es pronto. Yo no estoy diciendo que quiero que dure años, porque a veces se entiende la legata así y no va por ahí. No, 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 no va por ahí. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿quién fue lateral derecho en la final contra Culiacán? Creo que fue Madueña, ¿no? Ajá, ¿y te acuerdas qué partido dio? No, sí, muy malo, sí, muy malo. O sea, ahí estamos como que sacando otras cosas. Estamos sacando otras cosas. Yo, por ejemplo, no estoy totalmente de acuerdo. Oye, bueno, pero ni tú lo defiendes a él, ni yo lo ataco. O sea, estamos nada más evaluando. O sea, un partido en una final. Ah, güey, pero ¿quién fue el error? Pues entonces el técnico de mandar a un jugador. Güey, pero en ese partido de Culiacán, en ese partido de Culiacán jugaron mal todos, cabrón, no mames. Pues todos, ¿no? En ese partido de Culiacán todos jugaron mal, ¿no? Porque es el argumento que metiste con lo del Chapo, que todos andaban mal. Pues es igual, güey, jugaron mal todos, güey. Yo lo del Chapo sí. Pero el Chapo se comió un año jugando mal con la presión del descenso. Acá no tiene problema de cociente. O sea, un pequeño dato nomás para reflexionar sobre el tema, ¿no? Jugó mal el Chapo. Y el Chapo se convirtió en un excelente jugador y en un jugador icónico de Chivas. Pero sí tuvo noches y tardes muy malas que para mí no tienen nada que ver con lo que tú mencionas. Pero es muy respetable tu punto de vista, ¿no? Pero bueno, ahí está ya la situación. A ver, ¿qué dice la gente, Ale? Aquí también las reuniones se van más con Alex porque dice Cristian Ocampo. El caso de Madueña es parecido al de Alexis Peña. Llegaron de relleno, solo le están quitando un lugar a los de cantera. Alex Medina. Simple, tiene que llegar con todo. Llegan a ganarse su titularidad. Ahorita ya no se ve tanto lo de los becados. También aquí Eric López dice, Madueña no está rindiendo en las Chivas. Chivas le queda grande. Además, también Ángel Silva también dice, concuerdo al 100% con usted, jefe. Alex Medina también menciona, todos no queríamos a Chapito porque no despertaba y pasaron varios torneos mal. Llegó Almeida y fue el boom. Así pasa con varios. Nora Solís, ningún jugador en Chivas se puede dar el lujo de dar un 90%. O dan el 100% o no dan. Y bueno, está hablando del tema de la Chófis. Rodrigo Galán dice, pues a ver cuántos años se le ha dado a la Chófis. Si lo están proponiendo así, Chófis fue importante contra Monterrey. Dio destellos y ya. Lo de la Chófis se aclaró, no es como la Chófis, es otra cosa. Sí, Marco Antonio también habla lo mismo de la Chófis. Vamos a esperar a la Chófis. Y bueno, Luis Rendón, el Chapo tiene del 2017 para acá rindiendo. Antes era un jugador de mediano, a menos siempre. Se equivocaba al gado que siempre le buscaban relevo. Hasta el Cherokee Pérez tuvo que venir. Ángel Silva, por ejemplo, es indefendible a Madueña y Peña. Sí. Ah, pues ya como jugó ya fue otra cosa, pero lo trajeron, cabrón. ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron? ¿Al Cherokee era el qué? Ah, güey, pero eso sí fue algo terrorífico lo del Cherokee. Sí te acuerdas, sí te acuerdas. No, no, madre. Le decían el Daniel Alves, ¿no? El Daniel Alves. El Daniel Alves. Saludo para Michelle, Marcelo Michelaño, que está haciendo un extraordinario trabajo en fútbol en general en Chivas. Y, güey, cambiando un poquito de tema, Wilfredo Ramírez menciona. ¿Qué piensan lo de Poncho Ponce? La neta, el chicote diez veces mejor que él. Tiene mejor visión del campo y es más ofensivo. Bueno, mira, ya para cerrar eso, ¿sabes cómo lo pienso, Alex? Si lo hubiéramos medido a Alexis Vega, así como decimos, pues Alexis Vega se tardó como siete, ocho partidos en dar el ancho con Chivas. Ese es mi punto, nada más. Nada más que como que no se entendió. Alexis Vega creo que no entra ni siquiera en la comparación que estamos haciendo porque pobre muchacho se la pasó en la veinte, todo el torneo pasado. Alexis Vega, Alex, Peña no. Ah, perdón, perdón. Perdón, ya me estaba yendo con el otro. Perdón. Oh, pues. Bueno, ahí está el ejemplo que yo doy. Que es como más o menos lo que le pasó a Alexis Vega es a lo que me refiero, porque ya lo reventaban a los cinco partidos y yo decía, tranquilos, a eso me refiero, ¿no? No a que los esperemos un año, pero a veces como que no se entiende, pero bueno. Oye, ¿y en cuál, en cuál despertó? Nada más recuérdame. Contra Atlas, papá, metiendo tres goles. Entonces, eso es a lo que me refería, espero mis chivarmanos me entiendan, no es que yo quiera que Madueña se quede de cien años. Tienen que esperar a... Entonces, muchachos, espérense siete para que reaccione Madueña si juega. No, 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 pero ahí tienes datos, Alex, no opiniones. Déjame te la empate, hombre, no te lo juro. No, 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 pero fíjate, ya hablando bien, te fijas que cuando Alexis Vega marcó esos tres goles y que él decía que él se sentía presionado porque llegó a hacer goles, conoce a su responsabilidad, y él también decía que ella quería... Ya estás metiendo tres cosas, eso ya es otra cosa. Porque las preguntas, es que deja a un lado esas cosas, yo no me estoy diciendo lo de Alexis Vega, ya no es comparativo, o sea, es un dato aparte de lo otro, o sea, olvídalo, como Menin Black, ya no pasó nada de eso. No, a lo que me gusta es que Alexis Vega, cuando él, cuando él, cuando él no, cuando él no metía goles, la presión mediática que había sobre él era mucha, y las preguntas siempre en las conferencias, o cuando se le tenía oportunidades, no han metido gol, y a sus compañeros también le decíamos, ¿cómo apoyan a Alexis Vega para que se haga presente ante el arco rival? Porque cada día va creciendo más, cada partido, la presión. Cuando mete los tres goles, ¿a poco el muchacho no se liberó? Y de ahí vimos otro Alexis Vega completamente diferente, más suelto, con más confianza, se dan el lujo de ponerlo por la banda, o sea, fue un muchacho que sacó toda esa presión y demostró que sí está para vestir la camiseta del Guadalajara y para ser un tipo, el cual en los momentos importantes, cargue el peso del equipo a la ofensiva, pide el balón, es un tipo también voluntarioso, lo viste el sábado recuperando allá. No, 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 Alex, para mí Alexis Vega, Alex, es uno, para mí Alexis Vega, Alex, es uno de los jugadores que nos puede ayudar a ganar cosas, yo para mí es de los tres, cuatro jugadores que deberían de ser inamovibles del cuadro titular, Alex, es de los chiqueados para mí, Alex, este Alexis. Coincido. Oye, bueno, y vámonos, ¿quién fue el jugador del partido, Alex? Alex, yo creo que ahí si no hay ninguna controversia, el jugador del partido tiene que ser Angulo, ¿no? Robado, totalmente de acuerdo, ¿sí no, Alex? ¡Ale! Bueno, el jugador del partido, Alex, estamos de acuerdo, yo creo que mucha gente está de acuerdo que es Angulo, por lo que le vimos, Alex, por lo que platicamos tú y yo, su atrevimiento, su manera de definir, pedir el balón, la verdad, nomás le vio el número el jugador de Atlas y, bueno, bien merecido, ¿no? Sí, pobre Flores, lo dejó con una noche para no recordar en el caso del joven Flores, porque Angulo salió, ahora sí que inspirado, el cambio de ritmo, la visión que tuvo y el atrevimiento, para dar la primera asistencia a JJ en la primera atracción que hace Guadalajara, ese pase en alargue que hace prácticamente contra la línea de fondo y, pues, un adiós, o sea, ahí ves la picardía y la explosión en corto y también la visión que tiene Angulo, que eso, como él reconocía hoy, si recupero ese gran nivel que tuve en un momento dado de Necaxa, pues ahora me gustaría que no en Guadalajara, porque él, fíjate, me gustó esa palabra, güero, dice, quiero ser un referente, a referirse a ser un referente, es adueñarse prácticamente de la posición de un volante extremo por izquierda, el ir, atacar y regresar para ayudar a tus compañeros en la recuperación del esférico, para apoyar a Ponce y el entendimiento que puedan tener por esa banda, tanto Ponce como el propio Angulo, estamos hablando de que le pudiera dar a Guadalajara, si comienza como Necaxa, olvídate, muchos dividendos y ya no tendría problemas y las variantes tan ricas que tenía Chivas o tendría Luis Fernando Tena para cualquier tipo de partido y ante cualquier circunstancia, lo harías de tipos de picardía con velocidad, Angulo, Conejo y métele también Oriol Antuna, ¿no? Con esos tres y los puedes poner en diferentes lugares, ¿no? Y fíjate que hay algo importante, Alex, digo, quedándonos con el buen Angulo, que yo cuando le vi partidos, cuando ya, bueno, tú te acuerdas que nosotros ya sabíamos que venían para Chivas cuando todavía estaban jugando con Necaxa, ¿no? Que los rumores estaban fuertísimos, yo le puse muchísima atención a las finales del Necaxa que él jugó y yo recuerdo ese partido bravista, que perdieron nunca, se me adentró, bueno, como se diga, ¿no? Y pidió el balón, ¿no? Pide el balón, enfrenta, digo, Monterrey fue superior a ellos y los terminó eliminando, pero ese descaro y ese miedo a pedir la pelota, Alex, me gusta mucho de Angulo y en Chivas le va a dar mucho, ¿eh? Y la pregunta era, Alex, si se merecía ser titular por la banda izquierda, yo creo que sí, Alex, no sé, tú, ¿se te hace aventurado o lo mueves? Yo creo que ahorita, digamos que vienen varias pruebas, ¿no? Un saludo al Toluco que nos está observando, un saludo a toda la gente de Chivas TV, gracias Toluco. Saludos a toda la gente de Chivas TV. Siempre por las cortesías que tienen con todos los líderes de Rebaño. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del chicote Calderón, cuando regrese le va a tardar muchísimo, él le va, por lo que, para hablar de ese sector, porque la lesión esta muscular que tiene, ese desgarro, no va a ser de la noche a la mañana. Yo creo que no va a estar ni para el arranque. Entonces ahí ya se disminuyen las posibilidades para Luis Fernando Tena. Estamos hablando de que cuando esté Antuna, ya va a tener Antuna, Conejo y Angulo. Entonces va a tener tres elementos, uno natural por izquierda en el caso de Angulo, que si sigue como va prueba a prueba, por ejemplo, el partido que viene va a Guadalajara con los titulares, bueno, sin problema, repite. O sea, el mismo equipo. Sí, va a repetir. Sin problema, repite. Ahora, Alex. Importante también, qué bueno que mencionas el otro partido, Alex, porque porque Tigres no es Atlas, o sea, va a ser una prueba muy, digo, incluso que el Tuca jugara con los con los jugadores de banca sigue siendo un equipo muy cabrón, ¿no? Vamos a ver ahí, ahí vamos a ver a un buen angulo que, como dices tú, estoy seguro, repite. Sí, y lo mencionábamos en el arranque, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tigres, es un tipo de juego que conocemos, es una cobra, ¿no? Te pasan el balón de un lado a otro, tranquilos, vienen los chispazos y saben en qué momento atacar, y para que les hagas un gol, está cabrón, porque ellos te hacen uno y se tiran para atrás, ¿no? Ahora sí que el catenacho del Tucacho, y lo aplican al 100%, pero qué buenas pruebas porque son rivales diferentes, te exigen de alguna manera, pues, tener armas o abrir, mostrar armas para ver este tipo de equipos. Si a Tigres le haces buen partido y te pones futbolísticamente por arriba, dices tú, este Guadalajara va bien, entonces la ecuación ya nos va dando, ¿no? Dos partidos, dos triunfos, o que fuera empate, pero con un buen fútbol y un equipo a la toma y daca, que yo creo que en este tipo de partidos tendríamos que ir sacando los primeros tiempos de titulares, por ejemplo, contra Atlas, y el primer tiempo contra Tigres de los titulares, y viendo cómo se va viendo el equipo, ¿no? Porque ya independientemente cuando entran los los suplentes, por decirlo de alguna manera, o el equipo ve que está peleando un lugar, pues a lo mejor el marcador ya no va a ser lo mismo en cuanto a funcionamiento que se tuvo en el primer tiempo, no sé si me estoy explicando de los titulares y suplentes. Sí, claro que sí, sí, claro, claro, claro. Más bien nos deberíamos de ir primeros tiempos, pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que si sigue con este paso angulo, no va a tener ningún problema para desarrollarse por izquierda, y el que va a tener que esperar, pues ahora sí que va a ser Antuna, ya que regrese, ¿no? Que él, ojalá lo podamos ver el miércoles, hay tiempo, ojalá que lo podamos ver el miércoles, al igual que Chelo Saldívar, que también por lesión se quedó fuera. Hay quien dudaba de que estaban lesionados, bueno, ya sé, hasta que llegó el partido ya se dieron cuenta de que sí. Oye, antes de irme a la mención de ese IW, te quiero preguntar algo que tiene que ver con eso rápido. Si te tuvieras que decidir para el partido contra Tigres, bueno, teniendo ya a Antuna listo, que te pudieras decidir, bueno, a mí ya me queda claro, Alex, que tú agarras por izquierda a Angulo y yo también. Se lo merece y me gusta ver lo que está haciendo, y es una posición que nos ayuda y que necesitamos, que nos surge, ¿no? Pero por el lado derecho, que tuvieras que decidir entre lo que viste del Cone o lo que dejó Antuna, porque te tienes que quedar donde se quedó Antuna, ¿no? Los partidos que dejó contra Atlas y contra Monterrey, que fueron los últimos. ¿Por quién te decides? Mucho va a tener que depender, bueno, de, ya ahora sí, como dices, datos, no opiniones. Ahorita yo te dijera, híjole, qué duro, porque si Antuna se despidió haciendo buen papel ya con el Guadalajara en los últimos partidos. Exacto, exacto. Por ejemplo, ahora, Cone sabemos lo que puede dar, pero yo creo que más bien vamos a partir ahí, o el técnico quiero pensar que así lo haría, de ver cómo regresa Antuna después de la lesión físicamente, cuánto ritmo perdió, futbolístico también. Entonces yo creo que va a partir mucho de ahí, y obviamente, si lo que vayas haciendo, en este caso Conejito Brizuela, no deja lugar a dudas o no titubea para que el técnico diga, ¿estés seguro? Pues yo creo que estaremos hablando de que el equipo que estamos viendo ahorita va a ser el que va a arrancar el torneo, güero. Si todos se mantienen como está, ¿no? Sí, claro. No le buigas, ya está. Ya no le muevas, ¿para qué le mueves, no? Totalmente. Perfecto, Alex, me quedo con eso. Oye, Alex, y bueno, ya sabemos que el de las recetas culinarias de SW sos vos. El de las recetas sos vos, Alex. A ver, dame, ¿con qué vamos? ¿Con SW? Ya vas a empezar, güey. ¿SW? ¡SW, señores, in the house! Sí, mira, preparamos ahora. Justo tiempo llegué para la receta. Mira, tenemos ahora. Ahí está, sale. Hacemos, ahora sí, fíjate bien, ¿eh? Fíjense bien la receta, porque vamos a meter los chicharitos, como siempre, nunca más, porque no me gusta salirme para que tengan variedad en cuanto a los chicharitos. Pones los chicharitos y cuando ya estén tronando, entonces pones tu chorizo en papas, le pones frijolito, y le echa salpita por encima y saco algo de torre, me queda bien cerquita, hermano, como para ir. Y olvídate, le podemos meter unos chicharitos con zanahoria, unos vegetales mixtos. Yo creo que si usted no ha probado mis recetas, debería de checarlo, porque la verdad... Para reventarse de alegría todo el tiempo que usted necesite. Y la verdad, mira, bueno, es más, los chicharitos, fíjate bien, ¿eh? Los chicharitos con zanahoria, también los granos de elote y los vegetales mixtos, si le pones sal y limón, güero, para estar botaneando riquísimos, también no necesidad que te le metas alguna de las otras recetas que yo te digo, si es que usted está a dieta, ¿no? Perfectísimo. ¿Te quedó clara la receta, Alex, del buen Alex y bien práctica, ¿no? Sí, ya. Mira, es que yo entré nada más a eso prácticamente. Es que mira, un sopecito, hermano, así recién necesito. Chorizo en papas y luego arriba le pones frijolito. Después de que ya estuvieron trunando los chicharitos, a puro reventar, hermano, arriba, mira, del sopecito, y si le, pum, le untas poquita, poquita tomatada ahí, ¿para qué te cuento? A puro llorar de alegría, hermano. Bueno, pues ahí está la respuesta del buen Alex para las recetas de S.I.W. Que señora Zárate, que Chepina Peralta, ni que la tiznada, el buen Alex Ramírez con las recetas de S.I.W. Y bueno, ya que estamos hablando tanto y tantísimo de Jesús Angulo, que es el hombre de la noche, que es el premio de honor, el cuadro de honor, como en la primaria. Guarito, te voy a interrumpir. Escúchale. Ahorita cuando me salí, que empezaron a hablar sobre el tema de Chicote Calderón, sobre todo este tema de su lesión, de cuándo regresa. Bueno, les comento que el jugador había dicho que ya se va sintiendo un poco mejor, y que de hecho él esperaba que esta semana ya lo integraran otra vez a los entrenamientos, de cómo él se ha sentido, porque hace unos días tuvo la oportunidad de tener contacto con el balón y así, y dice que se siente muy bien. Entonces espera esta semana reintegrarse, a pesar que obviamente no tendría actividad en la Copa por México. Perfectísimo. Qué buen apunte hace, Ale, pero fíjate, hay un dato, por la experiencia que nos ha dado ya la profesión, cuando conocemos que un jugador viene, que se ha tronado, o que ha tenido rotura fibrilar, o un delgado, como quieran llamarle, gusten y manden, siempre un jugador, aunque él diga que ya está al 100%, por precaución médica, siempre el cuerpo técnico dice, oye, se sienta el cuerpo médico para hablar con el técnico y el auxiliar, oye, fíjate que está así así, cuántas semanas va, cuánto tiempo va en tantas, dale otra. ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen que cuando los desgarros son, o cualquier tipo de molestia muscular en cualquiera de las dos piernas, son lesiones muy traicioneras, güero. Entonces prefieren darle más tiempo al jugador para que esté al 100% y reforzar esa zona a quizá adelantarse, y ya hemos visto en el Guadalajara que muchos adelantaron y volvieron a recaer, y fue peor porque se tardaron más tiempo en regresar. Yo creo que se aguante otra. Sí, por las mismas ganas, ¿no, Alex? Sí, yo creo que... Por las mismas ganas, ¿no? De que lo den de alta una semana más, tan tan sin problema, ¿no? Sí, por las mismas ganas del jugador de regresar, te puedes adelantar un poquito y después el tiempo es más largo, ¿no? Es más tardada la recuperación, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el chicote Calderón que tiene un lugar en el corazón de los aficionados que lo ponen adelante del buen Ponce, ¿no? Vamos a ver, a final de cuentas, a mí me gusta que estén los dos y que estén peleando el puesto porque eso hace a la lateral izquierda... Y bueno, en este cuadro de honor, o en este lunes que tenemos al buen Jesús Angulo en el cuadro de honor por su excelente participación del partido el día sábado contra Atlas, platicó con mis compañeros de aquí, bueno, obviamente de aquí de Líderes y con los demás de prensa, vamos a ver lo que dice de algunas preguntas que le hacen y bueno, el buen Jesús Angulo. Creo que siempre va a haber cosas por mejorar, siempre va a haber cosas que tengas que hacer mejor. Como lo estaba diciendo ahorita, me siento más acoplado, me siento más unido al grupo y eso es importante para tener un mejor desempeño. Si bien el torneo pasado fue complicado, no sé si la adaptación o no sé a qué se deba, pero me siento más cómodo y como tú dices, siento que estoy recuperando mi nivel. Ha sido muy difícil, pero también nosotros hemos sabido llevar esta parte de esta contingencia. Toda la cuarentena la trabajamos bastante bien, hicimos lo que teníamos que hacer y cada quien hizo lo que le tocaba, entonces creo que eso nos ayudó a regresar mejor y todavía las cosas que faltan por mejorar con el tiempo se irán mejorando y vamos a hacer un buen torneo. Bueno, la verdad que yo me he sentido como con los dos que me han puesto, no es así como de que yo necesite jugar con alguien en específico para mostrar mi mejor nivel, creo que ya eso es de cada quien. Creo que ya está en lo individual cómo jugar, cómo comportarse en el juego, pero como te digo yo con quien pongan voy a tratar de dejar lo mejor de mí y a tratar de ayudarlo también defensivamente. Pues la verdad yo me considero un jugador que siempre va a luchar todos los balones, que nunca va a dejar ningún balón por perdido, que va a ir a todas. Me identifico como un jugador rápido que trata de hacer lo mejor para el equipo, siempre trata de ayudar y a lo mejor eso es importante para que el equipo también tenga más un nivel. Lo tomo como un nuevo reto que quiero aprovechar, donde quiero sumar más minutos y hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, pues la verdad sí, un poco. Creo que todos los de mi categoría estábamos ilusionados con un tornado importante, con algo que teníamos en puerta. Ya nos habían dado la lista de los preolímpicos, ya estaba todo listo y bueno, desafortunadamente se cancelaron. Ya después nos enteramos que los olímpicos también. Pero pues esperemos que pronto termine todo esto, que todo vuelva a la normalidad o por lo menos a una nueva normalidad y que se pueda dar ese tornado tan importante. No, creo que todos los de mi categoría tenemos eso. Bueno, o sea, están las palabras de Jesús Angulo, Alex. Yo les quiero preguntar algo a los dos, que me digan qué opinan. ¿Necesita Jesús Angulo de alguien en particular en la media cancha o en el cuadro de Chivas para dar su mejor fútbol? El jugador aquí en lo que vimos en la conferencia, que él menciona que no, que ahora sí que está en lo individual, pero yo creo que se le puede darnos la oportunidad al jugador de que demuestre que ahora sí que el trabajo lo puede hacer por sí solo, sin depender a lo mejor de algún otro jugador, ¿no? Alex. Pues creo que de Angulo hablamos ya prácticamente, pues ahora sí que como para redondear, ¿no? Creo que este es el torneo de Angulo, cuando tú reconoces de que sí te pesó, de que sí te costó de alguna manera el acoplamiento futbolístico y se no sé en qué, ese no sé qué pues lleva muchos aspectos puntuales, ¿no? Desde la presión mediática, tú ya mencionabas, no es lo mismo jugar en Guadalajara que jugar con todo respeto en el Necaxa, porque incluso de entrada te cubre una cantidad de medios, estamos chingui chingui siempre que juegan y hay entrevistas con fulano, perengano, y en Necaxa si hay lo no, la verdad es que al 80% de los futboleros en México les da igual si hay lo no en Necaxa, ¿no? Y Chivas no, al 80% sí le importa y al 20% quizás no repartidos en equipos que no les interesaría que hiciera Guadalajara. Yo creo que en el caso de Angulo hay confianza de que se pueda ver ya un do de pecho en lo que quiso, intentó y peleó para traerlo Peláez para cubrir esa posición que durante mucho tiempo Chivas la ha tenido vacante, ¿no? Un dueño que se haga de esa parcela por izquierda. El compromiso, lo voy a retirar, que me gustó en sus palabras de este día, es decir, quiero convertirme en un referente del Guadalajara, me quedo con eso porque te habla de concentración, actitud, entrega, pasión y de que el chavo está 100% concentrado y ya le ha caído el 20% a dónde llegó, dónde está y lo que te puede repercutir en tu carrera futbolística, güero, si haces bien las cosas de aquí en adelante porque puedes ganar la lana que tú quieras, ¿eh? Si haces bien las cosas en Guadalajara, puedes llegar a selección, puedes hacer muchísimas cosas, dedícate 5 años, 6 años, 7 años en cuerpo y ya mantérate en Guadalajara para que no se desgaste a la historia de los campeonísimos, esa que mucho se presume hoy y defiéndela, pero defiéndela siempre con honor, defiéndela con Gallardín en el terreno de juego, defiéndela dando siempre buenas actuaciones, te puede haber noches malas, güero, como lo hizo el sábado, puede haber tardes malas, tardes malas, pero, ojo, la actitud, la entrega y la garra, esa jamás tiene que faltar porque esa no es negociable y cuando tú ves un jugador que en el terreno de juego se entrega y que va y perrea y dice, acuérdate del tiburón, acuérdate de Camilo, acuérdate del gusano, les podían no salir las cosas, pero los güeyes se aventaban de cabeza, del tilón, cabrón, arriesgaban el físico, o sea, el chiste era tapar el balón con lo que fuera, yo acá hay muchos el sábado, no vi eso que te estoy comentando hoy, de eso se trata el Guadalajara, de meterle huevos siempre donde estén, porque hay mucha historia que tiene que defender, esa que presumen y por la que están ganando millones hoy. Sí. Y ahora sí, como lo menciona, bueno, lo que vimos en el partido del sábado, sí concuerda, ¿no? Concuerda con lo que dice el jugador, que se siente más cómodo, que ya está más adaptado con el equipo y lo que hemos mencionado ya en diferentes programas, la importancia de la competencia interna, porque como él lo dice, gracias a la competencia interna que sabe que hay en su posición, es que se saca, ¿no? la mejor versión del jugador. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque lo he dicho también muchas veces, que si tú juegas en el Guadalajara bien y te logras mantener el equipo y le cumples a la visión y le cumples al equipo con todo lo que está diciendo Alex y lo que dice Alex, te conviertes en una estrella de rock and roll, porque México, México voltea a ver a los jugadores del Guadalajara, Estados Unidos voltea a ver a los jugadores del Guadalajara y lo que está haciendo Angulo o lo que hizo Angulo, digo, vamos empezando con Angulo con un gran partido, esperemos que siga así, es lo que repito, lo trajo a Chivas, un jugador que pide el balón, un jugador descarado, un jugador que ya vimos que sabe definir, que no se asusten un mano a mano con un portero, no se asuste y define bien, bueno, enhorabuena, felicitaciones para Angulo, hoy, hoy, bueno, hoy el programa es dedicado prácticamente a él, y bueno, antes de irnos ya entramos a la recta final del programa de Liles del Rebaño, también platicó con la prensa Yashira Barrientos, ¿no? ¿se pronuncia Yashira? Sí, Yashira, ¿verdad? Yashira Barrientos platicó también con los medios de comunicación de lo importante que es, y fíjate, me llama mucho la atención esto Alex y Ale, dice perfectamente lo que es brincar del fútbol estudiantil a lo que es ya llegar a un fútbol donde hay gradas, donde hay afición, donde venden camisas, donde te pasan por la televisión, vamos a ver rápidamente lo que comenta esta jugadora rojiblanca. Desde que llegué hasta antes de la cuarentena en mi vida, pues, en mi vida se entiende de menos a más, claro que es distinto el nivel del jugar el profesional, el subir este escalón, porque, pues, nada que ver con la universidad, Y yo estaba acostumbrada pues siempre a jugar con mi escuela. Cuando sube el escalón, pues, siento la competencia, siento que hay más, este, pues, más nivel, más calidad, y, pues, me sentía muy bien, o sea, físicamente, mejoré mucho, mucha experiencia, empecé a sentir lo que es estar en los estadios, ¿no? Y qué es lo que más nos impone, y, pues, yo creo que iba muy bien hacia arriba y, pues, pasa esto y sí me cuesta ahí un poquito otra vez. También como delantera, pues, quiero el campeonato de goleo y, pues, es lo que cualquier delantero te va a decir, pero de irme subiendo de poco a poco sin ninguna prisa, pero, pues, sí que siempre esté ascendiendo mi nivel. Es bueno que haya esa competencia interna, para mí siempre he dicho, soy una persona que tienes que estar constantemente ahí presionándola para que se saque la mejor versión. No porque sea conformista, pero yo creo que llega un punto en el que como atleta te sientes medio cómodo y yo creo que es bueno que haya eso para otra vez agarrar tu nivel. Yo también necesitaba saber qué iba a pasar conmigo. Bueno, ahí están las palabras de Yashira Barrientos. Interesante el apunte y, bueno, ella sabe, ella sabe lo que es y ahora está contenta de jugar en Chivas, acepta los retos y, bueno, ahí está el apunte. ¿Cómo ven, señores? Bueno, la jugada apenas va a cumplir un año con Chivas y, bueno, pues, dice, ¿no?, que se siente descansada, fuera de ritmo con todo ese regreso, pero a pesar de eso tiene el compromiso, ¿no?, y su meta de ser campeona de goleo y además que con la salida de Rubí Soto ella está dispuesta ahora sí que tomar esa responsabilidad y, bueno, esto también habla muy bien, pues, de la responsabilidad y el compromiso que tiene tanto el equipo varonil como el equipo femenil. y Guadalajara femenil que va a entrar ya en competencia oficial a partir del 14 de agosto cuando se reactive la liga femenil. Así es, bueno, pues, muchas gracias, señores, el miércoles, partido importante, Alex, yo creo que ahí vamos a ver muchas cosas y vamos a empezar a ver más cosas, un viejo rival, aunque no llega a ser, llega a ser clásico ni creo que jamás va a ser un clásico contra el equipo de Nuevo León, pero bueno, importante ver este examen, Alex, con lo que hemos platicado, expectativas rápido para el juego. Sí, bueno, creo que la prueba va a partir, de hecho, para, de quien hemos hablado prácticamente todo el programa, ¿no? Para, Angulo, ver ahora, porque se va a enfrentar a una calidad de jugadores total, pero totalmente diferente, jugadores que saben y manejan un sistema de... mucho tiempo y que esos güeyes saben que si hay un error, el Tuca y el Momo trabajan ante un equipo con un equipo correoso, un equipo que también de individualidad se está lleno y que cualquier momento de la chistera, Guiñaki y compañeras se sacan por ahí una de la chistera y te la mandan guardar y para que les hagas un gol, ¿qué es lo importante de un equipo como Guadalajara cuando se enfrenta o qué le temen los rivales? Le teme la dinámica que tiene Chivas, esa es su arma principal contra este tipo de equipos que de cierta manera su promedio de edad está muy por arriba de la que tiene Guadalajara en este momento. Hay que ver qué tanto la conexión entre las líneas se puede dar para tener una efectividad al ataque y también de que las bandas sean la llave principal para poder abrir un equipo tan cerrado como los que maneja el Tuca. ¡Dale! Sí, yo concuerdo con el jefe Alex que va a ser un partido totalmente diferente. Esperemos que en este encuentro los jugadores que de los que no vimos un muy buen desempeño en el partido contra Atlas ahora sí se pongan pues las pilas, ¿no? Porque definitivamente es un equipo totalmente diferente. Tigre sí le va a meter. Esperemos no se vea el mismo nivel que se dio contra Atlas porque ahora sí que fue pues digamos que una falta de respeto, ¿no? Para los aficionados. Y bueno, pues ahora sí que recordarles, ¿no? A la gente que pues el sábado también se conecten para ver el partido con nosotros. Gracias a toda la gente que se conectó el sábado pasado y ahí estuvimos cotorreando, viendo el partido que ahora sí que es una dinámica muy diferente pero muy padre. Pues bueno, los esperamos el sábado a las 8.45 y bueno, ahora sí que ¿a ti qué te parece este próximo encuentro, güero? Pues estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Alex, bueno, casi todas. Sí, sí, Tigres es un equipo muy complicado con jugadores ya de experiencia que son bravos, que son cancheros y Chivas tiene que hacer uso de la velocidad, los jóvenes. Esa es una de las ventajas que tiene Chivas no nomás contra Tigres, es una ventaja que Chivas va a tener con varios equipos de la liga y hay que usarlos. Evidentemente va a ser un rival mucho, mucho más complicado una prueba real para el equipo de Luis Fernando Tena. Aún como decía hace rato Alex y Ale, con todo y que el señor Tuca Ferretti ponga el equipo B, Tigres tiene un plantel muy muy complicado y muy completo. Vamos a ver qué pasa y repetir lo que dice mi amiga Ale, no se pierdan el próximo miércoles la dinámica que estamos haciendo Líderes del Rebaño, gracias a todos los patrocinadores del Montes y W Atlética que vamos a estar ahí desde una manera diferente de disfrutar este partido, no se lo pierdan por Facebook, vamos a estar en vivo y bueno, agradecer y a la gente de Estados Unidos no se les olvide, su opción puede ser Chivas TV para ver el juego, no estén batallando, no estén sufriendo que por dónde van a ver el partido, tienen días de tiempo, Alex, pueden usar Chivas TV, ¿no? Sí, porque de hecho es la alternativa que yo voy a tener que utilizar aquí en México cuando vayan los partidos por Easy, yo prefiero irme con Chivas TV, además es un costo bastante accesible y al mismo tiempo y al mismo tiempo también le damos seguimiento al equipo, ¿no? Ya no hay que batallar tanto la gente de Estados Unidos, esa es la opción que tiene ahí desde ya con contratar Chivas TV, ya cuando los partidos no vayan en televisión abierta, puede tener, usted donde vaya en su dispositivo móvil puede ir viendo por Chivas TV el partido sin ningún problema, ¿no? Y así ya no andaba batallando. Sin ningún problema Alex, Alex va despidiendo rápido, cinco, seis, siete comentarios de la gente. Aquí la gente dice, Raúl León dice, Tigres, el equipo que ponga es nivel top, Franco Rivera, buenas noches líderes, ya de la noticia de que llegue el pocho Guzmán, no se cuenta que está escuchando el güero, pero el mismo Raúl León dice, ahora sí veremos cómo estará Chivas, si se sabe de alguno de los refuerzos, ahora sí que ese tema ya ya está descartado. También dice Nano GB, veo a Brizuela fuera de ritmo, no encaja en el equipo, debe comenzar en el recambio con Antuna muy pronto. José García, ¿por qué no están pasando los partidos en Estados Unidos? Ahora sí, amigo, te volvemos a reiterar que contrates Chivas TV, estás a tiempo hasta el miércoles. Bernie Hernández y Zach O'Fiss nomás no pudo y ahora menos. Cayó Iker Lion dice, cayó en una zona de confort que no le beneficia a la Chivas. Trau León, coincido lo que dicen del Cone, si no le mete ya mejor que lo vendan. Bueno, saludos a toda la gente que conecta desde Estados Unidos, que bueno, hay mucha gente que nos pide saludos a Chicago, a Nueva York, así que ahora sí que un saludo a toda la gente que nos acompañó esta noche. Aquí dice también, a Tófis lo veo que ya en el conformismo, al fin ya le extendieron el contrato. Juan Antonio, acuérdate de Manor Sol, acuérdate de Palencia, a Rafa Márquez, luego gente que no salió de Chivas y sin embargo llegaron a partírsela a Chivas. ¿Cómo ven? Perfectísimo, Ale, pues muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Fíjate güero, lo que le queda para lo que decía de que Conejito tiene que estar pensando a lo mejor el técnico en un recambio por Antuna, pues yo creo que aquí el primero que tiene que asegurar su puesto y no dejar a dudas y que está teniendo la posibilidad es Angulo, ¿no? Mientras él haga las cosas bien allá que deje que se peguen por el sector derecho, ¿no? Sí, claro, mientras él se encargue, mientras él se encargue de la banda por izquierda, mientras él se encargue por la banda izquierda ya le quito un problema a Luis Fernando Tani y que se hagan bolas lo que es Brizuela y Antuna, ¿no? Alex, eso es seguro, porque el problema real de Chivas que ha tenido por varios años ha sido el extremo por izquierda, ¿no? Hace sido de años ya ese problema, ¿no? Y si el caso de Angulo se arregla, pues bienvenido al Club Deportivo de Guadalajara como lo estábamos diciendo, ¿no? Sí, pues vámonos mi güero. Vámonos, vámonos, muchas gracias a toda la gente que se conectó, ese trabajo es para ustedes del Montecino Blue Atlética, gracias, y sobre todo, gracias Ale, gracias Alex y gracias a mis Chivas hermosas que me regalaron otro triunfo en un clásico. Dios los bendiga, nos vemos mañana en el YouTube Live en Punto de las 7, Chivas y Rock and Roll, vámonos. Buenas noches. Vámonos. 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 Gracias.